Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que en este caso van a jugar el Arsenal frente al Ludo Goretz. En la calcha del Arsenal recibe al equipo de Ludo Goretz, como dijimos, vamos un poco a los partidos que jugó cada equipo. El Arsenal viene de ganarle 3-2 al Swansea City, 1-0 le ganaba el Bornei, 2-0 le ganaba el Basel, 3-0 le ganaba el Chelsea y 4-0 le ganaba por FL Cup al Nauticam Forest. Partidos de Ludo Goretz, viene de ganarle de 3-1 al Pirín, 3-1 al Neftohimin, después perdía 3-1 de local frente al PSG por la Champions, 5-1 le ganaba el Veridia y de visita le ganaba 4-0 al Vortek Bratza. Así que es lo que más o menos hay, vamos a ver cómo están ubicados en esta zona. Esta PSG tiene 4, Arsenal Fútbol Club tiene 4, Ludo Goretz tiene 1 punto y el Basilea, el equipo de Federer, tiene 1 punto en este caso. Vamos un poco a las alineaciones. El equipo local va a ir con Ospina en portería, Bellerín, Mustafi, Kosiel, Nimón, Real. Santi, Cazorla, Coqueline, Teo Walcott, Ozil, Iwobi y Sánchez. El equipo Ludo Goretz-Rasgrad va a ir con Stoyanov en portería, Pimienta, Palomino, Motti y Minev. Wenderson, Anicet, Diakob y Mishilhan, Marcelinho y Cafu en 4-2-3-1 para el Arsenal, 4-4-1-1 para Ludo Goretz. Que bueno, tiene que ir a jugar a la cancha del Arsenal, a la cancha de Gunner que siempre es difícil. Goleadores en la Champions, Teo Walcott tiene 2 para el equipo Gunner y un gol tiene Pimienta y un gol tiene Cafu para el Ludo Goretz-Rasgrad. Vamos por el triunfo del Arsenal entre 2-0 a 3-0. De 2-0 a 3-0 vamos a ir por un 2-0 con Alexis Sánchez como el que más posibilidades tiene de marcar en este juego. Veremos cómo se dan las acciones. Porcentajes, vamos a ir con un 60% para el triunfo del equipo Gunner, 30% para un empate y 10% para el equipo Ludo Goretz-Rasgrad. Bueno, nada más, abajo está en Instagram, pueden chequear la de ayer, la del día que se jugó hoy, en la fecha de día martes, acertamos casi todo. No todo todo, pero bueno, casi casi, así que chequenlo y pongan me gusta, comenten. Así que bueno, nada más, abajo como dijimos Instagram para Parlay Combinadas, grupo de Facebook, Facebook personal, no se olviden de ayudar por el YouTube. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.